Pues yo siempre he tenido los 17 votos y creo que vamos a continuar, pero ahorita en estos momentos no hay una reforma constitucional que tengamos en mente, al contrario, creo que hemos venido trabajando muy bien con el Congreso del Estado, con los ciudadanos, que si queremos agilizar los trámites, la verdad es que de repente sentimos que tanto papeleo, temas burocráticos y demás hacen muy lenta la gestión, las licitaciones se vuelven también muy muy lentas, en ese sentido que estamos buscando con la Consejería Jurídica, tratar de agilizar y aportar los tiempos para hacer más rápida la gestión.